Hola, hola hermanos en Cristo, aquí nuevamente les habla Manuel Troncoso y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de la Biblia de Jerusalén, tercera edición del año 1998. Ya como hemos visto las dos anteriores, la de 1967 y la de 1975, ahora vamos a ver la tercera para conocer un poquito más las diferencias que existen entre esta edición y las anteriores. Bueno, primero que todo decir que esta Biblia de Jerusalén, la tercera edición, ya muchas personas conservadoras del área de la iglesia consideran que esta Biblia ya tiene un cambio, tiene un giro. Consideran que las notas explicativas que tiene la Biblia son de carácter modernista y que ya no están dentro de lo que consideran como puro dentro de la iglesia. Y ellos solamente aceptan la versión de 1967 y la del año 75 y ya desde la tercera edición adelante, es decir, la del año 1998, 2009 y 2018, la consideran que son de carácter modernista. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta y si quieren pueden averiguar un poco más acerca del tema, pero yo aquí solamente les voy a mostrar la Biblia como es. Bueno, esta Biblia para mí tiene un carácter muy especial, se los quiero decir, porque yo la adquirí cuando era estudiante universitario. Yo tenía un profesor de filosofía, un querido profesor llamado José Luis Isser de Arce, acá en mi universidad. Y ustedes comprenderán como universitario generalmente uno no tiene mucha plata para poder comprar libros sectas, porque es mucho lo que uno tiene que leer. Y me acuerdo que él me ayudó a comprar esta Biblia con una subvención. Así que quiero darle las gracias a mi profesor, al sacerdote, al padre José Luis Isser, quien falleció el año pasado. Pero sé que en estos momentos se encuentra junto al Señor en el cielo y que ahora ruega por nosotros. Fue un excelente profesor, una persona muy querida aquí en mi ciudad. Y este es el recuerdo que tengo de él. No está dedicado, pero no importa. La dedicación la tengo en el corazón. Bueno, aquí está la Biblia entonces de Jerusalén, que tiene, como ya les dije, un valor emotivo para mí. Bueno, esta Biblia es igual de tamaño que la de 1975, es decir, tiene aproximadamente 21,5 de alto, 17 centímetros de ancho y el lomo es de 4 centímetros a 5 centímetros aproximadamente. Tiene una cubierta, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tiene una cubierta, esta es la original, de etapa dura. Hay otras versiones que son de etapa flexible. Y acá trae unas instrucciones, miren. Dice así. A ver, perdón, se me está moviendo esto ya. Una edición que condensa el resultado de los últimos 100 años de investigación y que resulta aún más próxima a los textos originales, a la vez que consigue un estilo más agradable para la lectura. Estamos convencidos de que una traducción muy literal, palabra por palabra, no sería por ello más fiel al texto original. Esta tercera edición ha tenido en cuenta que toda obra es perfectible, que desde 1975, fecha de la segunda edición, las ciencias bíblicas han hecho grandes progresos. Que hacía falta presentar un instrumento más perfecto a los lectores de la Biblia de Jerusalén. Una amplia encuesta realizada entre exegetas, teólogos y otras personas que emplean asiduamente la Biblia, ha permitido establecer un fichero con todas las mejoras deseables. Se ha pretendido conseguir una fidelidad todavía mayor al texto hebreo-rego, una gran homogeneidad del vocabulario entre los diversos libros, una mejora del libro castellano, especialmente en los libros poéticos. Entonces, esa es la diferencia que tiene esta Biblia con la de 1975 y con la anterior. Acá, en la contraportada, dice lo siguiente. Ediciones precedentes, al tiempo que supone una completa apuesta al día de la investigación bíblica de los últimos cien años. Por último, a pesar de las dificultades que implicaba la limitación del espacio, hemos aumentado la letra para hacerla más legible y favorecer el acercamiento de todos los lectores a la Biblia. Los textos cerrados de ayer a la luz de la ciencia de hoy. No es solo una Biblia, es la Biblia al alcance de todos. De la editorial de este desplaz de Brauer, como lo hemos visto. Entonces, esta es la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver rápidamente su anterior. Por ejemplo, la primera diferencia que yo noté con las anteriores es que esta nota del Niquilostan. ¿Se acuerdan que las anteriores nosotras habíamos visto el Niquilostan in primatur? Aquí no está, no aparece. Pero sí dice aquí, con la debida licencia de la Conferencia Episcopal Española, 22 de abril de 1998. No hay un obispo aquí que la revise. Igual que las anteriores fue impresa en España, por la de Estlé Braua, como aparece acá. Estlé Braua. Después vemos la Biblia de Jerusalén Española, la Francesa, la presentación, que es similar a la anterior. Esto es lo mismo que la anterior, que la de 1975. Pero sí, lo que cambia son las notas de pie de página, en algunos textos. Aquí vemos la introducción al Pentateuco. Usted sabe que la Biblia de Jerusalén, independiente de la edición que sea, es muy completa. Muy completa. Así que aquí usted tiene harto para poder obtener información necesaria de la Biblia. Y así va a ser en todas las ediciones. Fíjese, la introducción al Pentateuco y todas las hojas que usted tiene. Y aquí ya comenzamos con el libro del Génesis. Y como es tradición, vamos a hacer la lectura. Génesis 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En relación al nombre bíblico. El día en que hizo, ya ve Dios, la tierra y el cielo. Hay un detalle interesante allí. Aquí podemos ver que la Biblia cuenta de dos columnas. Y aquí están los comentarios que, como ya les dije, siempre van a ser muy aclaratorios. A los conservadores no les gustan, obviamente, estos adelantos. Porque consideran que hablan de que la Biblia es un mito, de que todo lo que aquí aparece es simbólico, etc. Entonces, bueno, cada uno tiene la opinión que quiera. Entonces, esta es la Biblia de Jerusalén. La hoja es de buena calidad. Si usted se fija, es muy buena calidad. Pues esta editorial es excelente. Por eso esta Biblia es cara. La Biblia de Jerusalén no es una Biblia barata, que digamos. Es de muy buena calidad. Y usted nota la diferencia de la más cara, de hecho. Una de las más caras. Caras. Vamos a hacer lectura ahora del Salmo 23. Salmo 23. Como lo hacemos siempre. Con relación a que el Señor es mi pastor. Acá está. El buen pastor. Dice así. Ya ve, sin H, el final es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valles tenebrosos, ningún mal temería. Porque tú vienes conmigo. Tu bar y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa, a la vista de mis enemigos. Perfumo en mi cabeza, mímico para rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Precioso. Ahí llegamos al 91. Ya que estamos aquí en Monsalmo. Aprovechemos el tiro. De inmediato, perdón. Al tiro en mi país, en Chile, significa de inmediato. Bien, entonces, aquí vamos a leer. El que habita el amparo de León y mora la sombra del Shaddai, diga a Yahvé, refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Pues él te libra de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege. Bajo sus alas haya refugio. Escudo y armadura es su fidelidad. Continuamos acá. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caiga en miel a tu lado y en miel a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada. Verás la plaga y los malvados. Tú que dices, ya ves mi refugio, y tomas al león por defensa. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. Que él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora. Ollarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Lo salvaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y finalmente, vamos a leer Juan 1.1, el Evangelio de Juan 1.1. Recordemos, al igual que las ediciones anteriores, cada libro de la Biblia tiene una introducción muy completa. Mire, mire toda la introducción que tiene el libro de Juan. Esta Biblia vale oro. Dice, En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. El hermoso texto que obviamente habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos acá, ya terminando, la Biblia en sí, después del Apocalipsis. Son muy parecidas estas Biblias, pero recordemos que esta tiene más notas de estudio. Aquí al final tiene lo mismo que el anterior. El apéndice, la sinopsis cronológica, en donde aparece la línea de tiempo de todos los sucesos bíblicos, acontecimientos bíblicos. Usted lo puede ver acá. Muy completo, muy completo. La cronología, las dinastías de los reyes que vienen en aquella época. Ya la dinastía esmonea y herodiana. El calendario judío, los submeses, el índice de medidas de monedas, el índice alfabético de las notas más importantes. Y termina con los mapas, que son los mismos que se utilizaron en la Biblia de 1975. Y esa es la revisión de la Biblia de Jerusalén, tercera edición del año 1998. Ahora, después vamos a continuar con la Biblia de Jerusalén, cuarta edición del año 2009. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo video.